Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Max Verstappen está a punto de ser campeón único en la historia en Qatar y bueno, como sabemos el piloto neandés necesita un hecatombe para no salir campeón en el siguiente Gran Premio de Qatar que incluye que se dé una carambola inédita en toda la temporada y bueno, y para esta, y quiero decirles que para la siguiente competencia la competencia además sprint del Gran Premio de Qatar, yo ya estoy apostando por Verstappen para que gane la carrera para que gane por fin su tercer título, porque como sabemos Verstappen si gana este campeonato ya sería su tercer título e igualaría a leyendas como Niki Lauda, Ayrton Senna, Jake Stewart, Jack Fravan y por supuesto a su suegro Nelson Piquet y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, sería un gran milagro que el piloto neandés Max Verstappen no saliese campeón mundial de pilotos por tercera ocasión en la próxima versión 2023 del Gran Premio de Qatar que por tercera vez en su trayectoria deportiva es bueno de hecho solo el mal rendimiento de los coches de Red Bull Racing en el reciente Gran Premio Singapur evitó que el piloto neandés no celebrase el título en Japón como ya lo hizo el año anterior, 2022 y bueno, las cuentas son completamente fáciles Max Verstappen posee 400 puntos a esta altura del año por los 223 de Checo Pérez único piloto a estas alturas capaz de llevarse el título y bueno, entre ambos 177 puntos de diferencia cuando únicamente existen solamente 180 puntos en juego y bueno, 26 por cada evento restante que hay 6 a lo que hay que sumar 3 competencias sprint y bueno, dicho de otro modo el piloto neandés oriundo a Hassel Bélgica necesita sumar de aquí a final de año solamente 3 puntos donde, dando por hecho que Checo Pérez conseguiría cada uno de los puntos posibles incluyendo lo de la vuelta rápida y bueno, esto deja una situación de lo más particular e inédita a la Fórmula 1 como es el hecho de que de que con casi toda seguridad Max Verstappen se proclame como campeón mundial de Fórmula 1 en la jornal día sábado para ello le basta con ser sexto en la competencia sprint dando por hecho que Checo Pérez crucería la meta en la primera plaza y bueno, aunque en campeonato de turismo o de Fórmula Promoción como por ejemplo la Fórmula 3 si se ha dado lo de ser campeón en la sesión de clasificación como es el caso de la categoría IMSA la competencia de la categoría resistencia estadounidense o incluso la Indicar ser campeón con solo salir a competencia en la Fórmula 1 sería una situación nunca dada y cuya aceptación del público está por comprobar si bien queda mitigada por el hecho de que la emoción del título fue descendiendo con cada triunfo de Max Verstappen y bueno, como sabemos el piloto neilandés se uniría al club de los tres al que pertenecen otros legendarios pilotos como el brasilero Irton Senna así como también el otro brasilero su suegro Nelson Piquet la austriaco Nicky Lauda el australiano Jack Brabham y el británico Jack Stewart siendo el único en ellos en hacerlo de manera consecutiva y quedando a solo a solo uno de los cuatro del francés Alain Prost y Sebastián Betel por encima tendría con sus cinco campeonatos al argentino Juan Manuel Fangio así como a los que tienen siete campeonatos mundiales como son el británico Lewis Hamilton o el alemán Michael Schumacher y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao